Gaya y camo y cristo Gaya y camo y cristo Gaya y camo y cristo Toda punca y puza zona, caía y camo y crezcoma Se puso antes crezcoma, huiña y huiña y parca osamos Anaspachapi, hermana y hermano Se puso antes crezcoma, huiña y huiña y parca osamos Se puso antes crezcoma, huiña y huiña y parca osamos Se puso antes crezcoma, huiña y camo y crezcoma Caía y camo y crezcoma, toda punca y puza zona, caía y camo y crezcoma Caía y camo y crezcoma, caía y camo y crezcoma Toda punca y puza zona, caía y camo y crezcoma Monazca hermanay, diosmente suaya son que, caía y camo y crezcoma Hermanay y hermano, abanjipacucho, caipachacuy, hasta wangruy basamo que, saia y gui Se puso antes crezcoma, huiña y huiña y parca osamos Se puso antes crezcoma, huiña y huiña y parca osamos Se puso antes crezcoma Saludos para mi papá Félix Lázaro Pachico Dios te bendiga Siga adelante papito, querido papá Dios te ama Saludos para mi papá 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 Saludos para mi papá